Muy buenas tardes, querida Comunidad Educativa Vallejuegos. Como bien sabemos, hemos venido realizando en esta época de pandemia distintas actividades con el objetivo de dinamizar a las familias porque estamos en tiempos muy difíciles. Programamos al inicio lo que fue el festival de cante, aunque no cante. Luego nos programamos lo que fue el baile en familia. Mi familia baila mejor, ¿cierto? Para inscribirse, lo único que deberían hacer era grabar una coreografía o un baile que en familia hayan preparado. Bueno, enviarlo, enviarlo al WhatsApp de los profesores que pertenecemos a la Escuela de Panas. Bueno, ¿cuáles eran los requisitos? Los requisitos eran, el número máximo de, el mínimo de participantes eran tres, el máximo diez. Cada grupo familiar solo podía participar un solo video. ¿Cuál viene a ser la premiación? Se elegirán dos videos ganadores, ¿cierto? Los ganadores serán contactados por la institución para entregarle sus respectivos premios. Los participantes que no cumplan con estos requisitos no serán premiados. Entonces, a continuación, la psicóloga Natalia Montoya nos va a explicar cada uno quién ocupó el primer puesto, quién ocupó el segundo puesto y por qué lo ocuparon, cuáles, recordar cuáles fueron las características por las cuales ganaron, etcétera. Y vamos a elegir qué próximo concurso les gustaría a ustedes que fuera a continuación de este. Ustedes saben que estos requisitos son muy buenos, nos integramos, como no nos estamos viendo en el colegio, esta es una forma de integrarnos todos los compañeros, profesores, los papás, los estudiantes que deben de estar grandísimos porque ya son cinco meses que no nos vemos, nosotros pensamos mucho en ustedes y más que todo por eso es que nosotros estamos haciendo todos estos encuentros con los estudiantes. Muchas gracias, los dejo con la psicóloga Natalia Montoya que les va a notificar quiénes son los ganadores de este riquísimo concurso. Hola familia, Orfi, muchas gracias por la presentación, es cierto, nuestros concursos hacen parte de esta situación de contingencia para unirnos, para integrarnos a las familias, para que los profes se vinculen. Un saludo muy especial a los profesores, a las madres que se vincularon y acompañan todo momento a la escuela de padres que siempre se vinculan. Esta noche o este día es muy gratificante poder presentar a los participantes que fueron preseleccionados y que hoy les vamos a contar quiénes fueron los ganadores. Entonces podemos y vamos a conocer los participantes seleccionados es el estudiante Matías Correa de primero. Matías Correa, el estudiante que se preparó para mostrarnos y deleitarnos con este tip-top de esta canción y todo lo que pudieron entre la familia entrenar el estudiante para que hiciera, porque a pesar de que es muy corto de edad dio todo su potencial artístico en este video. Listo, ahora vamos a ver el video de la segunda participante, la estudiante Isabela Cordobal, grado quinto 2. Isabela programó el video con todas sus primitas, se vio el esfuerzo y la dedicación que tuvieron para cada uno de los pasos. Vamos a ver su presentación. Gracias. ¡Gracias! Y la familia de Miguel Ángel Ríos Vasco de Primero 2 y de Sofía Álvarez de Sexto, quienes se presentaron y de manera sincrónica bailaron, fueron muy exclusivos, escogieron su canción preferida y participó toda la familia. Vamos a ver el video de Miguel y de Sofía. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dar los nombres de los felices ganadores y muchísimas gracias. Agradecerles a las familias por haberse integrado, por haberse unido. El ensayar este baile no fue fácil porque tuvieron un preacuerdo, llegaron a un diálogo, se unieron y para eso son los concursos. Por eso está abierta la convocatoria para que nos den ideas de qué más concursos podemos hacer en familia, con el fin de que nos unamos, de que compartamos, de que todos se vinculen a este proceso en la institución Vallejuelos, que los acoge y que tanto los quiere. Entonces, como primer ganador, tenemos a la familia de Miguel Ángel Ríos Vasco y Sofía Álvarez. Esta familia se dio la integración, se dio el apoyo, se dio la sincronía tan importante entre el abuelo, la mamá. Nos encantó realmente estos participantes, se vio que se la gozaron. Nosotros también cuando recibimos sus videos nos sentimos muy contentos porque eso era lo que se estaba buscando. El segundo ganador, la segunda ganadora, es la estudiante Isabela Córdoba, quien juntó sus primitas del grado quinto dos, quien se unieron, ensayaron, tuvieron una comunicación y fortalecieron sus competencias porque sé todo lo difícil que tuvieron para poder ensayar y para poder llegar a acuerdos de cuál era el disco a bailar, de cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, la segunda ganadora, Isabela Córdoba, del grado quinto dos. Creo que quinto dos está arrasando con los premios porque en el concurso de cuentos también quinto dos fue el ganador. Y en este tiempo es el segundo puesto, pero también lo hicieron súper bien. Y como tercer finalista, el estudiante Matías Correa. Es un niño que se preparó, que hizo varios pasos, que la familia que lo grabó ensayaron previamente. Entonces, Matías Correa también tiene su premio y podemos decir que contamos con tres felices ganadores. Quisiéramos que fueran más premios, pero por eso vamos a seguir haciendo más concursos y toda la familia, los docentes también. Estábamos esperando los videos de los docentes y hasta el momento no nos llegaron. Pero bueno, muchísimas gracias familia por participar. Bueno, los integrantes de la Escuela de Padres Coordinadores, estamos altamente agradecidos con todas estas familias que se integraron a tan hermoso evento. Quedan cordialmente invitados para el próximo y esperamos que ustedes les vamos a dar la oportunidad. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que hagamos un concurso en qué? De todas maneras, ustedes lo van a ir manifestando, nos lo mandan por el WhatsApp, por el medio que ustedes quieran, a Natalia, a mí, a Carolina, a cualquiera de los profesores o coordinadores que pertenecemos a este proyecto. De todas maneras, muchas gracias a todos, altamente agradecidas, nos vemos en una próxima oportunidad y ojalá hayan quedado contentos los ganadores. Sabe que uno elegir es duro, es duro, pero tratamos de ser lo más honestos y lo más correcto con todas las características que pusimos para el concurso. Una feliz noche para todos, hasta la próxima. Natalia, ¿quieres hablar algo? Señor Filia, agradecerle. Nos resta solo agradecimiento a las familias que siempre nos apoyan y se vinculan a todas las actividades que hacemos como institución. Esperamos recibir sus comentarios, esperamos recibir sus sugerencias para poder encontrarnos en otro segundo concurso.